Lamentablemente vemos acá uno de los puntos más críticos de basurales, siendo una plazuela y además estando a escasos metros de un jardín de niños. Estamos observando, la verdad, mucha basura, desmontes, moscos, y en esta calor se puede producir hasta una epidemia. Bien, nosotros siempre tenemos este problema, ¿no? Cada año estamos observando que en este lugar botan la basura, se acumula, ¿no? Se está acumulando la basura y ya es una costumbre, parece. El año pasado pusieron unas cámaras que decían, cuidado, lo estamos filmando. Pero a pesar de ello, tenemos siempre este problema de acumulación de basura. Yo haría un pedido a la municipalidad y también a la población. A que se evite de estar haciendo estas cosas para que no se perjudique nadie, porque esto no es solamente un perjuicio para los niños, sino también para toda la población. Entonces, la municipalidad, ¿cómo tiene sus carros especiales para el tratamiento de esos residuos sólidos? Tal vez podría venir y retirarlos, ¿eso pediría? Primeramente, la limpieza acá en Casagrande, porque no es tampoco acá nomás en este barrio por el Niño Jesús, sino por todos los barrios, yo por donde vivo también. Por ejemplo, Santa Teresita, todititos los basurales lo tiran frente a la caña que yo vivo en Santa Teresita. Y pedimos, por favor, que los carros pasen recogiendo toda esa basura. Bien, justamente estamos con una moradora vecina, que vive acá justamente cerca a esto, lamentablemente, a este montículo de basura. Vecina, ¿cómo está? Buenos días, señor Lujer. Bueno, yo le pediría al alcalde que ponga un vigilante o una guardiana para que barde a estos jardines, porque realmente todos los días vienen en mototaxi y vienen y lo botan a esta basura acá. No es de ahora, es de años ya, es de años, no es de ahora. Entonces, pues, que vea más vigilancia o al menos ponga un guardián para que controle esto. Vienen hasta los perros, vienen y se ensucian. Acá los niños no pueden venir a jugar. ¿Por qué? Porque los vienen a traer sus perros, incluso se ponen hasta atrevido, se ponen cuando uno le llama la atención. Se ponen, vienen señores, les vencerá. También se ponen ahí a hacer sus necesidades. No, pues, ahora el jardín y estos niñitos que están estudiando. ¿Qué aire pueden respirar? ¿No? Contaminado, contaminado. Por eso yo pediría al alcalde que, por favor, vea también por este jardín, por este parque. Que ya no es un parque que, bueno, todo cochino, todo sucio, abandonado. Uno no puede venir a sentarse porque los olores que vienen acá. Sí, lo estamos viendo, mire, ahí parece comida toda podrida. Los moscos, no una, se puede producir hasta una plaga de moscos ahí, ¿no? Señora, ¿algún llamado? Sí, yo, ante todo, le pedí al señor alcalde que, por favor, tuviese más control acá, pusiera vigilancia, sobre todo esto. Esto es montículo de basura, mire, todo esto es para los niños que están al frente. Cantidad de moscos que hay, mire, ve. Ahora no solamente eso, ahora vienen carros acá a lavar, todo y toda esta montonera que hay acá, prácticamente está descuidado este parque. No solamente este parque, sino todos, ¿no? Por favor, señor alcalde, ponga mano dura al respecto, traiga acá a un vigilante que cuide algo por acá que hagan, ¿no? Ante todo el municipio. Yo hago ese llamado, por favor. Presidente, la Junta Vecinal. No, realmente no nos deconozco, ¿sí? Me parece, sí. ¿Señora? Sí, porque esa vez cuando fue, yo no estuve, yo había viajado, no sé, realmente.